Se adelantó fin de año. Un video en redes sociales muestra la presencia de juegos pirotécnicos en la zona del complejo carcelario en Guayaquil, en donde se encuentran la penitenciaría del litoral y La Roca. Esta mañana, el SNAI aseguró que no existe evidencia alguna de que el hecho se haya originado en alguno de los centros de privación de libertad del Guayas. Alguien salva a Durán. La policía atendió una alerta de explosivos en las afueras de una vivienda del sector Los Elechos en Durán. Esto ocurre a tres cuadras, donde sicarios acabaron con la vida de un hombre que se movilizaba por el sector esta madrugada. Los tuyos y los míos. El decreto Ley de Riesgos y Desastres firmado por el presidente Guillermo Lazo el 5 de septiembre da paso a la titularización de tierras concesionadas al sector camaronero en zonas de playa y bahía. Con esto se busca mitigar los efectos del fenómeno del niño para el sector camaronero. ¿No has sacado aún tu pasaporte? Aprende los requisitos y cómo realizar el trámite en Conclase este viernes.